¡Aúpa Saba! Tu samarreta es mi piel y tu nombre lo llevo en el alma Saba es el orgullo de San Andreu de la Barca Tu bandera es guía y señera siempre luchando con garra y con fuerza Aúpa Saba, Unistro y Taren, per nos te escuta el nostre sentiment En mi tierra del Baixo Bregat la sangre nos corre con dos colores El fútbol no solo se sabe jugar sino que además lo juegan los mejores El Saba es pedera y es cola, talent y futuro Junts son más forts, son valor, son honor y actitud Tu samarreta es mi piel y tu nombre lo llevo en el alma Saba eres el orgullo de San Andreu de la Barca Tu bandera es guía y señera siempre luchando con garra y con fuerza Aúpa Saba, Unistro y Taren, per nos te escuta el nostre sentiment El Saba nunca se rinde, gana o se pierda, se mira hacia arriba La samarreta no solo se luce, se suda y defiende entregando la vida El Saba es nobleza y respete y sin fora del camp Junts son millors, son campeóns en valor y amistad Mira Saba como en Cansalvi, nuestro fortín Ondea tu bandera, escucha Saba la voz en la grada De una afición que te quiere y te alienta Tu samarreta es mi piel y tu nombre lo llevo en el alma Saba eres el orgullo de San Andreu de la Barca Tu bandera es guía y señera siempre luchando con garra y con fuerza Aúpa Saba, Unistro y Taren, per nos te escuta el nostre sentiment Som familia y un sabni que todos cumplen Aúpa Saba